El municipio de Almirante Brown presentó la más completa agenda de actividades culturales virtuales para toda la familia de cara a las vacaciones de invierno que han comenzado. A lo largo de dos semanas el Instituto de las Culturas Browniano desarrollará todo tipo de propuestas para disfrutar desde casa en este receso que se inicia. Respetando el islamito social preventivo y obligatorio pueden ver la agenda completa en Facebook, Instituto de las Culturas Brown. Cada semana de julio nuevos artistas, diversas actividades, increíbles narraciones y propuestas para toda la familia. También durante los fines de semana conforman la propuesta virtual de la comuna browniana para las vacaciones de invierno que se han iniciado. En la agenda cultural se encontrarán desde exposiciones de artes visuales hasta actividades infantiles y teatro, pasando por danzas, narraciones para disfrutar en familia. En Instituto de las Culturas Brown, Facebook, pueden encontrar la lista completa de las actividades de las vacaciones de invierno. Cultura de la provincia de Buenos Aires tiene una gran agenda para disfrutar en las redes sociales. Podés entrar en gba.gov.ar barra cultura y entérate de todas las novedades para disfrutar a través de las redes. Se puede ver en Cultura de la provincia de Buenos Aires el porvenir de los museos de arte y las nuevas utopías, tiempo de jugar con Marianela Maggio, sonido del espacio interior, Milena Salamanca y un concierto especial, Lalo Mir, Marcelo Figueras y Tomás Pérez, tiempo de jugar con Claudia Montesino. Entra al canal de YouTube Cultura de la provincia de Buenos Aires o a la página web gba.gov.ar barra cultura y entérate de todas las actividades en estas vacaciones de invierno. Está disponible la agenda cultural virtual de Cultura de la Nación Argentina. En organismosestables.com.ar entérate de todas las propuestas para este receso escolar. Ballet Folclórico Nacional, Programación Virtual, Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, Coro Nacional de Niños, Coro Polifónico Nacional y un abanico innumerable de actividades para disfrutar a través de las redes en estas vacaciones de invierno. Agenda Cultural Virtual de Argentinísima Satelital. Agenda Cultural de Argentinísima Satelital.